Música Señoras y señores Quiero me castigar si yo quiero compartir con el amor de Jiménez Es mi ídolo, es mi papá, el amor de Jiménez es mi papá Quiero un ADN Música Me duele mucho que la señora de Carlos Jiménez La Juana de El Ceri Que me ha tenido en la falda Me ha tenido en los brazos, me ha criado prácticamente No me ha criado Pero me conoce desde que soy muy chico y conoce a mi familia Que haga este tipo de estupideces Hace muy pocos minutos Hace media hora prácticamente Hablé con ella Me dijo que ella no se mete en mi vida ni en la de la mona Que hagamos lo que queramos No sé por qué Pero A la señora Juana de El Ceri o quien sea Me dijo que va a pelear por sus hijos Este Yo soy un hijo de mil Entonces yo voy a pelear por ese hijo y por un montón de cosas Yo no sé qué le hice a ella ni nada Por la cual Y cuál es el motivo de que ella esté enojada conmigo Va a empezar una polémica Juana No rompas las pelotas Dejá de vivir en paz la gente ¿Sí? ¿Sí? No le estoy robando nada a ella Aparte es más Si tengo que hablar con alguien Tengo que hablar con el dueño del cuarteto Que es la mona Jiménez Con vos No tengo que hablar nada Absolutamente nada Tenemos que hacer juntos Todos al diván Y La Juana Porque es La Juana La Juana Dijo que Su marido no venía a compartir Ningún lugar conmigo Ni nada No sé por qué Esto está Es más Está dicho por gente Que es De la producción del programa Todos al diván Estamos hablando de gente que Que sabe lo que dice Por eso me dijeron Loco Este Nos dijeron que no Que la mona viene Porque ella no quiere Y qué Pero no sé ¿Qué? Tan mala gente soy Juana Yo no sé por qué Este Le pasa Esto conmigo A la Juana Aparte es más Eso es lo que me molesta Que le pase a la Juana Que le pase a la mona Está todo bien Pero ¿Quién sos? La que lo va a dejar en la calle a él Estás muy equivocado El pueblo te va a gritar en la calle Y te va a decir muchas cosas Juana Rodrigo Manía A sus noticias En Fantástico Bailable De corazón A corazón ¡Eh! ¡Es la juro Para mí! ¡Es la juro ¡Es la juro Para mí! ¡Es la juro Para mí! ¡Es la juro ¡Es la juro